Yo no sé si ya es tiempo de borrar el fondo de pantalla que tengo en el celular Qué necesidad de ver tu carita tan bellamente mala Y pienso que quizá mejor eliminar el corazón que tengo al lado de tu nombre Para qué negar la triste realidad que ya no eres mi hombre Tengo tanto miedo de cruzarte por el barrio, neta que ojalá te vaya a amar Alguien más, no te quiero encontrar con nadie más Y ahora cómo borro el tatuaje con nuestras iniciales Que me hace mal viajar Alguien más Yo no puedo tocar a nadie más Te fuiste pero te quedaste Y solo me dejaste un chingo de inseguridad Tengo tanto miedo de cruzarte por el barrio, neta que ojalá te vaya a amar Alguien más, no te quiero encontrar con nadie más Y ahora cómo borro el tatuaje con nuestras iniciales Y ahora cómo borro el tatuaje con nuestras iniciales Que me hace mal viajar Alguien más Yo no puedo tocar a nadie más Te fuiste pero te quedaste Y solo me dejaste un chingo de inseguridad Te marchaste Solo me dejaste esta puta inseguridad Yo no puedo tocar a nadie más Y ahora cómo borro el tatuaje con nuestras iniciales Gracias por ver el video